...preguntar sobre esta situación del tomógrafo del hospital y la situación. Camilo, buen día. Sí, está bien la pregunta, quería venirme acá aparte para que me hagan esta pregunta y todas las que a ustedes les sea necesario que estén en agenda o que no estén en agenda y que por ahí sean de interés público. Yo le voy a responder lo del tomógrafo, que está re buena la pregunta, pero saquemos la política, ¿viste? La verdad que yo los invito a los concejales a cuando tienen un problema, como yo hago con ellos, a levantar el teléfono y llamar. Y sobre todo cuando acá los que manejan el tomógrafo hay un jefe del servicio de tomografía, un jefe del servicio de rayos, hay un montón de profesionales que son los que trabajan ahí, un director del hospital, me parece que los pueden llamar a ellos. Entra en duda un montón de cosas, me parece, de manera innecesaria. Pero si están preocupados por el tomógrafo, yo les voy a contestar a la gente qué es lo que está pasando con el tomógrafo para que se queden tranquilos. Nosotros hace cuatro años, con inversión del Ministerio del Interior, llevamos adelante una compra de un tomógrafo de punta. Tenemos el mejor tomógrafo de la región. Lo importamos de China, es un tomógrafo Canon, en el medio de la pandemia, un tomógrafo que hoy la verdad que es imposible comprarlo. Sale alrededor de 200.000 dólares, más todo el proceso de exportación o de importación y también poner en condiciones un cuarto aplomado. Bueno, han ido a la sala del tomógrafo. No solamente ese tomógrafo sirve para Salto, sino que sirve para toda la región. El tomógrafo se ha utilizado no solamente para los vecinos de Salto, sino que es una inversión en un hospital municipal para que vecinos de otro lado que están sufriendo o aquejándose de algún problema puedan usarlo. Bueno, los tomógrafos tienen vida útil, que son largas, la vida útil del tomógrafo. No se rompió el tomógrafo. El tomógrafo se le agotó el tubo. El tubo, el tomógrafo funciona con disparos. Cada tomografía tiene entre 1 y 15 disparos, o sea, según el tipo de tomografía. Hay tomografías de pelvis, hay tomografías más complejas, por ejemplo. Bueno, el tomógrafo tiene disparos. Entre los 300.000 y los 450.000 disparos, el tubo del tomógrafo se empieza a agotar. Piensen en comprarse un Mercedes-Benz, que es un auto de alta gama. El Mercedes-Benz, a tantos kilómetros, se le gastan las gomas. Las gomas son caras, hay que comprarlas. Bueno, a nosotros nos pasó lo mismo. El tomógrafo, que tiene 324.000 disparos, se le agotó el tubo. Una cosa normal. Pero les quiero dar la tranquilidad de que ya encargamos el tubo y viene de Estados Unidos. O sea, el jefe del servicio hizo lo que tenía que hacer, que es hacer tomografías. El hospital estuvo funcionando en pleno. Estamos hablando de miles y miles de tomografías. O sea, nadie tuvo problemas. Bueno, lo que pasó es que el tomógrafo se agotó. ¿Qué pasa cuando se agota el tubo de un tomógrafo Canon? No hay en stock en el país. Es un instrumento que hay que traerlo de un solo lugar, porque el tomógrafo viene de China. Pero el tubo del tomógrafo, en el único lugar donde se produce, es en Estados Unidos. O sea que ya vino Canon, ya vio el tomógrafo, porque los servicios de Canon generalmente son online. Ellos miran el aparato. Voy a ser un poco torpe lo que voy a explicar. Pero miran el aparato y hacen todos los servicios de manera online. O sea, tiene todos los servicios hechos. Le dijeron, si el tomógrafo está bárbaro. Lo que pasa acá es que hay que cambiar el tubo. Bueno, el tubo ya está pedido. Es una inversión enorme que hace la municipalidad de Salto. Y digo inversión y no gasto, porque es inversión en salud. Y es una inversión de 88 millones de pesos. Pero queremos que el tomógrafo siga siendo útil para Salto y para las localidades. Queremos que si a alguien le pasa algo, tiene un accidente, una CV, que no pase, pero pasa. Vaya al hospital y siga siendo atendido como sigue siendo atendido. Por los profesionales, con equipo de primer nivel y en manos. Tanto en la salud, con Sofía Serrani, como Secretaria de Políticas Sanitarias. Como en el hospital, por Gastón Rodríguez y Gustavo Godoy. Que son profesionales que llevan adelante el trabajo con mucha seriedad. Espero haber sido suficiente con esta pregunta. Yo quería consultarte, porque digo, desde mi ignorancia también, digo, ¿no? ¿No se podría haber preveído esto y traer el tubo mucho antes de que suceda? No, mirá. No, no se compra de repuesto un tubo. Cuando se agota hay que cambiarlo. El gran problema yo creo que tiene en este país, pero te pasa esto con una motoniveladora, por ejemplo, marca Caterpillar, que tenés que traer la importación, o Yondir. Es decir, cuando vos compras buenos aparatos que generalmente vienen de China, de Estados Unidos o de la Unión Europea, la verdad que uno no tiene en stock. Es más, no hay, mirá lo que te voy a decir. Esta pregunta no es para mí. No hay en stock en el país tubo. Digamos, se rompe y Canon se encarga, hay que hacerle el depósito y Canon se encarga de traerte el tubo, que generalmente tarda dos meses. En el mientras tanto, muy astutamente, como tenemos un hospital de referencia, todas las urgencias se llevan al hospital de Pergamino a hacer tomografías ahí. Estas cosas pasan, pasan en cualquier hospital. Es más, yo me estuve asesorando con algunos hospitales de la región que tienen tomógrafos de menos complejidad, este es mucho mejor, pero pasa, se les ha roto un tubo. También hay otros procesos que a veces se alquilan tubos en el mientras tanto, pero Canon nos sugirió que no pongamos tubos que no sean marca Canon porque puede sufrir el tomógrafo. Nada, son los procesos normales de tener buen equipamiento importado. La pregunta es, ¿de dónde salen esos recursos monetarios para comprarlos? Son ahorros de la Municipalidad de Salto, son recursos de los vecinos de Salto que están direccionados a la salud, son ahorros que nosotros tenemos por la duda que tengamos una emergencia. En eso sí somos previsibles. Cuando nos pasa algo, sabiendo que hoy no tenemos puertas para tocar porque no tenemos interlocutores con el Gobierno Nacional, piense que este tomógrafo lo compramos con el Ministerio del Interior. En ese momento que estaba Guado de Pedro, la Secretaría de Asuntos Municipales, Avelino Zurro, pudimos comprar un tomógrafo. Todas esas secretarías ya no existen más. Por lo tanto, nos estamos haciendo de ahorros por si pasan estas urgencias. Así que contábamos con ese dinero que lo fuimos ahorrando con mucho esfuerzo y ese dinero de los vecinos de Salto, bien administrado y con transparencia, va a estar destinado a su beneficio. Digo, siguiendo en el marco de la salud, ¿qué pasa con la cantidad de gente que está yendo al hospital y además que necesita medicamentos? ¿También hay recursos para abastecer esa necesidad? Bueno, eso es un capítulo aparte. Y te quiero decir, Eli, que es a mí personalmente el que más me preocupa. Y aparte al Intendente, aparte del equipo de salud, y creo que aparte del equipo del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, también le preocupa lo mismo. Yo veo una situación que avizorábamos allá por diciembre, cuando vimos las medidas que se iban tomando, que yo quiero ser claro, no voy a hacer ningún tipo de crítica. Yo lo que estoy haciendo es una descripción de lo que está pasando y después que saquen las conclusiones la gente. Cuando el Ministerio de Salud se elimina, cuando se hace el ajuste brutal que se está haciendo, lo que pasó es que un montón de gente se cae de las prepagas, no las puede pagar más, caen a las obras sociales. Hoy las obras sociales, sobre todo las cuatro más importantes, están dando respuestas limitadas. O sea, ante una prótesis, ante un remedio oncológico, la verdad que hay gente que se está muriendo, hay gente que está quedando internada, sin prótesis, está habiendo problemas. ¿A dónde caen la gente? ¿A dónde acude como primera puerta al hospital municipal? Yo creo que ayer fui al hospital, estuve reunido con los directores, y la verdad que me asombró, y todavía estamos dando muy buenas respuestas, pero me asombró, en el área de consultorios había 80 personas. O sea, habitualmente hay mucha, puede haber 40, puede haber 50 a los días, había mucha gente. Tuve alguna reunión con las farmacéuticas, el pedido de medicamentos es impresionante. La verdad que yo temo que en algún momento, como pasó en el COVID, con los respiradores y con las camas de terapia intensiva, yo temo que sufra el mismo golpe, pero todo el sistema sanitario, debido a que no anda nada, y que la gente vaya a los hospitales, y los hospitales tienen recursos finitos y profesionales, que laburan un montón, pero también tienen limitaciones, son personas, se cansan, que en algún momento todo el mundo empiece a ir a los hospitales, porque van a tener que ir, como está pasando, y los hospitales se empiecen a quedar sin medicamento. Hay otros medicamentos que además los hospitales no tienen, por ejemplo, remedio oncológico. Si no viene por laboratorio, si no viene por una obra social, la gente se muere. Y lo que está pasando es que no hay Ministerio de Salud de Nación que garantice esos derechos. La verdad que la situación es preocupante. Si me preguntás a mí, yo creo que la situación más complicada que tiene hoy el país es la saturación del sistema sanitario. Es una visión mía, ojalá que me recontre equivoque, pero yo lo vengo viendo, vengo viendo, y lo hablaba con las farmacéuticas del hospital y con algún farmacéutico amigo, los medicamentos no subieron el precio considerablemente. Lo que subió considerablemente es la demanda de medicamentos. Entonces, la verdad que los precios no subieron, es que cada vez menos gente los puede comprar y los pide gratis. Bueno, alguien los paga. Cada derecho tiene un financiamiento atrás y los recursos de la municipalidad son finitos. Camilo, si bien vos dijiste que había que dejar la política de lado y separarla de lo que es la salud, La oposición lo que ha dicho y ha tratado de transversar quizás la información, diciendo que el intendente prefería cambiar su vehículo oficial antes de ocuparse de la salud pública. ¿Qué contestación hay a eso? ¿Quiénes son las oposiciones? La UCR específicamente. Mirá, no quiero ser agresivo, pero yo creo que estamos... El intendente tiene un montón de años con un montón de errores, nosotros somos un equipo de gobierno que llevamos las cosas adelante con errores, pero con la mayor seriedad posible, somos un grupo de profesionales. Yo creo que todas esas cosas tienen que ver con chicanas de la política. Que levanten la cola de la silla que están calentando todos los días en el Consejo Deliberante y se pongan a trabajar. Y si tienen algo que saber, que llamen por teléfono que lo vamos a atender. Pero me parece que esas notas tienen que ver con la justificación de un sueldo de no trabajar. Porque son gente que no trabaja, pero esto la gente lo sabe, no estoy diciendo nada nuevo. Vos me pediste que hable de política y que va a hablar. Son gente que no trabaja, que va a calentar una silla todos los días y lo único que hacen es tirar piedras cuando nosotros lo que estamos haciendo es gestionando. Si tienen algo que preguntarme, mi teléfono lo tienen todos, me pueden llamar. Y ustedes saben que yo atiendo a todo el mundo. Camilo, con respecto a esta cuestión, cuando los medios vamos a hacer nota a la oposición, siempre dicen, no nos atienden, no nos contestan. Bueno, ¿qué le podés decir a eso? Yo he tomado café en mi despacho con gente de la oposición y no tengo ningún problema. Soy una persona abierta al diálogo. Mirá, me tocó ser concejal con minoría y con una oposición que en ese momento estaba Daniel Arimay que la llevaba adelante y saqué todos los presupuestos junto a Daniel Arimay siendo una oposición. Algunas cosas me las votaba y otras no. Y agachaba la cabeza. El intendente siempre cuenta en la oposición del año 89 con tipos muy ignorables, Daniel Sario, el señor Bolacel, el padre de Virginia Bolacel, el banana Bolacel. Bueno, gente que ya está fallecida y que ha sido muy honorable en el Consejo Deliberante siendo oposición. Y la verdad que se podía charlar. A mí me tocó opositores muy constructivos, diciéndome, no lo que quería escuchar, sino esto te voto, esto no te voto, de esto no estoy de acuerdo. Pero me parece que estamos en un momento de la política que yo creo que Salto debería ser una barrera de eso. No podemos permitir que nos manche esta política nacional que está pasando tan violenta, de tanta oposición, me opongo a todo. Tratemos de vivir en comunidad y critiquemos lo que está mal. Ahora, si nos ponemos a criticar absolutamente todo, me parece que eso lleva a la gente a más malestar y a mucha desinformación. Insisto en que se pongan a trabajar.